Ah, escúchame, lo que yo haga y no haga aquí, se tiene que valer 3 hectáreas de verga, ¿ok? No estoy aquí para darte explicaciones, ni a ti, ni a cualquiera de esos pueblerinos de mierda, ¿ok? Juan, ¿qué dices que tienes en mi mano? O sea, ¿tú crees que eso me va a hacer valido a mí? Déjate de broma, tú sabes que eso no sirve contra mí. Ven, necesito hablar contigo, antes que nada. ¿Qué? Aparte de una trabaco, por supuesto, una trabaco, por supuesto. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Creo que tendremos que esperar un minuto. ¿Una denuncia? Claro, por supuesto. Ok, bien es cuando termine esta reunión, si te parece bien. Gracias. No, no hemos tenido sexo. ¿Tenían una denuncia, no? Les leo. Digo, los escucho. Sí, una pregunta. Sí. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Te adaptas bien? Bueno, tratado de tratar de todas mis cosas aquí, tipo... Sí. En plan lo que... Todo todo bien, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo? Es que todo bien, quiero decir, todo estupendo, te adaptas bien, te gustan las tiendas del lugar y demás. Bueno, no he tenido el gusto más que conocer la tuya y la del hechicero, el mago. Por cierto, tengo algo a la venta que te puede encantar a ti. ¿Ah, sí? ¿Qué? Pero yo encima justo, mira esto. ¿Qué te parece? ¿Por qué me podría gustar a mí? No sé, ¿no te gusta? Tú eres el más listo del puto lugar, ¿verdad? Solamente para quitarme las dudas. ¿Qué? Yo tengo una pregunta. Perdón. ¿Sí? ¿Qué está haciendo ahora el señor Juan? Como te dije, estoy tratando de acomodar toda la comisaría. ¿Qué está haciendo ahora el señor Juan? ¿Estaba hablando con Draco? Sí, estaba hablando con Draco. Llevábamos un lugar para hablar. ¿Y dónde está? ¿Cuándo? Ah, es que acabo de ir a preguntar a Draco y me ha dicho que acababa de empezar a hablar. ¿Sabes qué estaba haciendo, vaca? Lo que estaba haciendo es que estaba robando tu frita plena. Lo más importante es que me di cuenta que lo que me diste es dinero falso. ¡No llamen al puto Draco! ¿Qué coño es esto? ¿Por qué hay un tigre? ¡No me hagan tener que matarlo! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Escúchenme muy bien! ¡No van a arruinar mi puta vida perfecta! ¡Este lugar ahora me pertenece! ¡No volveré a mi puto universo de mierda! ¡Estaban a punto de matarme! ¡Estaban a punto de condenarme a muerte! ¡Este lugar es mi nueva vida! ¡Y no voy a dejar que nadie juegue con ella! ¡¿Ok?! ¡No la alarma! ¡No la alarma, por favor! ¡No la alarma! ¡No la alarma! ¡Y quiero las 24 monedas reales! ¡No esta mierda que me diste! ¡Son verdaderas! ¡No traten mal a mi moneda! ¡Eh! ¡No! Lo único que quiero es mantener mi vida, mi nueva vida, de buena manera. Y si para ello tengo que matar a cada uno de ustedes, les juro por Dios, me vale tres hectáreas de verga hacerlo. Pero no voy a volver allá. Allá no me esperaba más que una puta muerte. Y aquí me esperan otras cosas. Un nuevo comienzo, hijos de puta. Gracias. 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 ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Sí, sí. Está para allá. ¿Todo bien, Mario? ¿Todo bien, verdad? ¿Flick? No, 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 no. Perdón. Es que sin querer desenfundo el arma, pero quiero que sepan que todo bien. ¿Aquí descansa en paz? No. ¿Cómo? Si quiere ser bien, no toizado. ¿O qué? Bueno, es un pequeño tic, pero todo bien, ¿no? ¿Cómo estás, Mario? ¡Mario! Oye, Mario. Mario, perdón. Quiero, no sé, conocer un poco el pueblo. ¿No me enseñarás tu casa? Tengo elitras. Sí, sí, sí. ¿Qué sí? ¿Ese barco es tuyo? ¡Qué locura! Es un pirata y los piratas suelen tener tesoros. ¿Esto es tuyo? Sí, es un barco. ¡Qué locura! ¡Wow! Entonces eres un pirata. ¡Genial! Pero tranquilo, no comentas. No te preocupes, no te preocupes en lo absoluto. Creo que eres un gran tóxido. Es un hombre, no te preocupes. Vale. ¿Cuál es tu mujer? Anissa. Mucho gusto, Anissa. Bueno, pues qué bonito lugar. ¿Hay algo que quieras decirme respecto a este lugar? ¿Algo que supe yo saber para protegerlo en momentos en los que se puedan rogar o algo así? Bueno, arde fácil. Arde fácil, claro, madera. Oye, y perdón por la pregunta, pero teniendo en cuenta que tengo que proteger a toda la gente, estoy tratando de saber las ubicaciones de las casas fuertes y copios importantes de los hogares para saber cuáles son los lugares más tentadores para los malhechores en este pueblo. ¿Tú tienes algún lugar que cante con tesoros, no? Porque son parte de la parte. Sí, sí, claro. ¿Quién? A ver, no le puedo enseñar, para la parte, ¿sabes? Sí, es un poco de suerte aquí, pero bueno. Creo que es algo muy interesante. Ahora mismo, no soy la mayor fortuna de hoy. ¿Entendés? No se lo diga nadie, eso ha sido usted. No sé. No sé. Pero normalmente estas cosas no se lo... Ajá. No se lo guardar en... ...un maletín. Normalmente puedo a veces sacar el maletín. El maletín o un maletín o un maletín o un maletín. Claro... Tienes un tiempo. No te preocupes, no te preocupes. ¡Escúchame! Es tu esposa, ¿verdad? Vas a sacar unas 5 Tortilla Coins de Oro, ¿ok? Juanita se muere Vas a sacar unas 5 Tortilla Coins de Oro Juanita se muere Bueno, yo quiero bajar el arma, pero me estás obligando a que de repente se me salga un tiro ¡Ok! ¡Saca el puto dinero! ¡Ven para acá, estúpida! ¡El dinero! Toma mi familia, por favor, ¡fame ese mal! ¡No me maten por favor! ¡No me maten por favor! ¡No me maten por favor! Acá me không quene! ¿Le canaráfico cái này? Bien, bien. Sin placer hacer un negocio. ¿Qué es la señora? Yo puedo hacer muchas cosas. Un hijo de fruta principalmente. Que los proteja su fruta madre. Bien, el pirata ya está hecho. Me encanta este lugar. ¡Me encanta este puto lugar! Si nos tome la vida, le irá pertenecido a mí. Por primera vez siento que puedo tener control. Y no ser simplemente un ratero de poca monta. Así puede ser cualquier cosa. En cuestión de minutos me volví comisario. Y ahora de repente todo el mundo tiene miedo. ¡Es lo mejor del mundo! No necesito una visita. No sé. Hola, policía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Jamal? Pato, ¿cómo estás? ¿Por qué llevas una banda? Bueno, Pato, ya les expliqué a todos, pero yo no soy el Juan que tú conoces. Soy Juan de otro universo, le llaman. Sí, Pato, hay muchos resultados. Sí, bueno, aparentemente... ¿Y dónde está nuestro Juan? Espero que esté bien, y si no, no te preocupes, te llegó la mejor versión de mí mismo. Oye, acaba de venir un loco con una cámara, diciendo que estaba grabando barrios no sé qué. ¿Lo habéis visto? Le he pegado una paliza y le he robado la cámara. ¡Ja, ja! Mira, aquí la tengo. Hace bien. Genial. Mira, mira, aquí tengo la cámara. Oye, ¿quién vive en este lugar tan bonito? ¿Sí? Yo, en casa. Ah, perfecto. ¿Qué, Pato? No, no tienes algo muy importante que te di hace mucho tiempo a tu otro yo. No entiendo. Y eso me perturba. ¿A qué te refieres con eso? Eh, creo que salga de un collar, ¿no? No, quiero escuchar al padre. Tú caes alguien de mierda. Habla, por favor. Llevabas un collar muy importante. Ah, bueno, sí, me han hablado de un collar, pero yo no tengo ningún collar. Espero que no sea un problema. Lo es. Ay, qué triste. Bueno, no puedo hacer nada. ¿Me enseñas tu casa, Yamal? Sí. Gracias. ¿Cómo, cómo? Soy Cajal. Cajal, perdón. Eh, Cajal, Cajal. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Me entiendes? No lo prometí en mi casa. Ni lo prometí. ¿Qué me enseñarías por dentro? ¿Te vas a meter a un desconocido antes que a mí? Pero es que Juan no me ha robado nunca. Exactamente. Nunca le he robado porque no soy de robar. No es Juan. Bueno, técnicamente sí. Soy Juan. Probablemente sea el Juan más Juan. No, 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 ¿sabes qué? Adelante. Escúchame la casa. Adelante. Cállate. ¿Qué es un extraño? ¿No es un extraño, Juan? Exactamente. Tu amigo. ¿Cuál? Solamente aquí un poquito distinto. Exactamente. Vale, tú. Adelante. ¿Qué pasa? Agárate como ratistas del color rojo. Tú, precisamente. Exactamente. No, 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 no. Me ha cerrado todo el corazón. Me ibas a enseñar tu casa. Siempre me acerco todo el día. Solo te pones que me la enseñes y nunca me la enseñas. Él es un pato de mierda, te odio. Yo, un pollo de mierda, te odio. Pato, mira lo que te ha dicho. Me sentí ofendido. Como Dios del bosque y como pato. Como tú eres un pollo. ¿A qué te refieres con Dios del bosque? Pues no, técnicamente soy un pato. ¿Por qué soy el Dios del bosque? Yo solamente hay uno en la escuela ahí arriba. Erejo. Vale. Yo hay mucho. Esta es una sala principal. ¿Por qué tienes un puerto como el que tiene el otro? El mago. No, ese es su puerto. ¿Se puede comer? No, hombre, no, no. Es mi maqueta. Yo le quiero. Ah, es que... Le tengo aprecio. Estaba pensando que a lo mejor si el otro no vuelve, podríamos hacer un asado con el puerto que tenemos allá en el santuario. Desde luego tú no eres Juan de esa vida. Bueno, con tu puerto es lo que quieras. Pero después del día no se lo puede dejar. Qué bonito. No, ese puerto es una foto con el otro Juan. Ah, mira. Qué cara de imbécil. Pero tiene un gorro que es más grande que su cabeza. ¿Cómo se puede tomar en serio ese payaso? Bueno, te siento de las patadas. Ay, pues perdón por enseñar mis pezones de hombre. ¿Te incomoda lo mamado que estoy? ¿Dios del bosque? Bueno, pasa. No me caes bien de tanto. No noto buena... ¿Sabes? Por lo menos me da gusto que en este universo eres algo un poquito más importante que lo que es en el mío. En el mío no eres más que un vagabundo. Bueno. Bueno... Esta es la sala de mirador 1. Aquí podemos ver... O sea, hay vistas a... Al... 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 Claro, claro. Yo creo que sería un vagabundo honrado. ¿Esto? Honrado, pero sigue saliendo a mierda. Es lo que tiene. No pasa. De mal. Vale. Y esta es la joya de la corona. Ah, es la joya de la corona. Supongo que ahí estarán tus cofres y tus cosas, ¿no? No. Está algo mucho más importante. Claro. Sí, buenísimo. Pero, ¿y dónde están tus cosas? Porque... Estoy tratando de corroborar la seguridad de las casas, porque Pato no sé si sepa, pero... Soy básicamente el comisario de policía, ya que todo el pueblo decidió que... Era apto para mantener a todos seguros. ¿Por qué? Estoy tratando de proteger las casas y ver si tienen seguros, lo que es su sala de cofres, sus pertenencias más preciadas. ¿Podríamos ir a verlas, por favor? Es que... De hecho, estás en ellos. No tienes. No tienes. Ah, no. A ver. Ábrelas. Quiero verlas. Ni siquiera yo sé la ubicación. ¿A qué te refieres? No sabes la ubicación. No, pero estoy inventando. Sí que tengo cofres, pero no me los mire. No, no, por supuesto que no. Me da vergüenza. A lo mejor tengo algo que me ha gustado, pero que me hagan cierto. Estoy solamente checando que no haya nada que pueda significar un problema, ¿sabes? Por lo que veo, por lo que veo, por lo que veo. Creo que no hay nada sospechoso acá, ¿ok? Checaré esta mochila. Sí. No, no hay nada. Tu casa está completamente feliz por ahora, pero es importante saber que estamos en este momento recaudando fondos para lo que es la comisaría. Ya que el cuerpo policial, si no se han enterado, es muy pobre. Básicamente solamente está confirmado por mí. Y estamos tratando de armar más el cuerpo y darle un poquito más de presupuesto. Así que si quieren dar un donativo voluntario, quizá bueno a lo que me refiero, sería más agradecido. Por su buen acto. Vale, yo sí que te puedo dar algo, sobre todo para calmar los ánimos. Bien. Pepino. Me diste un pepino. Y aceite. No, pero no se hace así. ¿Tú crees que esto es un puto juego? No, 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 pero se lo digo porque estabas un poco tenso. Yo qué sé. Siempre, siempre, siempre alegra eso. Chíngate el aceite. Un sorbo. Tómate el aceite. ¡Tómate el aceite! Tómalo. Hasta la última gota. ¿Ok? ¿Qué es? No es tuyo también. Haces bien, Yaman. Haces muy bien. Ábreme la puerta, que no quiero trabajar. Espero que no te lleves una imagen mía. Solamente en nuestro universo tenemos el humor un poquito distinto. Creo que sus bromas son algo infantiles, para mi gusto. No le volverán a dar pepino. Que estén muy bien. Adiós. 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 ¿Adiós? Yo no puedo ¿Hablabas de algo, vaca? ¡Lárguense, hijos de puta! ¡No me van a sacar de acá! ¡Todos ustedes no son más que mis perras! ¡Y este universo va a ser mío! ¡Completamente mío! Y si tengo que matar a cada uno de ustedes Para quedarme aquí Lo voy a hacer Porque no me interesan en lo más putas mínimo En mi universo Los pocos que conozco de ustedes Me dejaron solo Nos divertíamos antes Pero consiguieron un trabajo Consiguieron un puto trabajo Y me dejaron atrás Quiero que sigan con esa bonita conducta que tienen ahora Es lo único que me interesa ¿Pero qué le hemos hecho? ¿Qué le he hecho yo? Nada, nada, no nada Básicamente ustedes están pagando por la mala vida que nos ha caído hasta ahora Y ahora que este universo está completamente Nuevo y explorable Creo que tendremos que comodar unas cuantas cosas ¿Ok? Por ejemplo ¿Qué tal si esa estatua de sirena de ahí la transformamos por un enorme cabezano? Por ejemplo ¿O qué tal? ¿Por qué? Porque como ven las profetas y se entera de que no eres el verdadero Juan Te va a matar Exactamente Estamos profetiendo en verdad Le digo ahora mismo la verdad A Draco vendrá el profeta y te interrumpirá la cabeza con mis hermanos Juan, no eres profeta de que gente más poderosa que tú Te vamos a matar Dígame ¿Estás en una realidad en la cual aún no estás condenado a muerte? Pero probablemente te convene a muerte Puedes cambiar ¿Hasta tiempo de hacer la gente? Sí ¿Eres tú mi nuevo compañero? Me presento Soy Amatio Martínez El supervisor De la policía de Porto de Yadá Cállate Están diciendo que si me encuentra el profeta En verdad Si el profeta te encuentra Y ahora mismo el profeta está buscando a su hijo Juan Si te encuentra y ve que no eres su hijo Y que no tiene sus poderes Y que no le sirven de nada Agarrará en sus grandes manos Tu cabeza y la separará de sus cuerpos En su cuadrado Y a ese niño no le paran las balas Ya no, no, no El novio tiene la razón Escúchame, podemos hacer algo ¿Qué tal si lo matamos todos en conjunto Y tal vez me calme un poco Y podemos empezar de cero De alguna manera Escúchame, se nota mucho que estás en una dimensión En la cual hay muchas futbolitas Probablemente también hayan muchos Cuatro, seguro que también has manejado Hay muchas bombitas y todo así Muy genológico todo De hecho apentado Perfecto, maravilloso ¿Sabes qué es lo que hace el profeta? El profeta saca su bastón Y hace que caigan rayos del cielo Así como si yo De aquí Hacía que caigan rayos del cielo Que nos podían aniquilar Cualquier tipo de signo de vida ¿De acuerdo? No es como apretar un batillo Y reventar en la cabeza El vino Él te hace desaparecer Completamente Con chasquear los dedos Como si fuera el tipo de vida ¿Sabes? No No creo que el hecho de que yo vaya con mi espada A la ropa de tu vida Si tú vayas con tu pistola Llena de 108 balas Me hagan efecto al profeta La verdad Está jodido ¿Ok? Ok Primero que nada Agradezco que se me comparta esta información Ya que siento que he sido un poco agresivo con algunos de ustedes Sin embargo Quiero que sepan que Si hay alguna manera de matar al profeta Lo voy a hacer Y que al momento de matarlo Yo me voy a frenar un nuevo profeta Y cuando encuentre Si es que llega a venir El mago ese Probablemente también lo tiene que matar A pesar de ustedes No serán mucho No sé qué es lo otro Mira Si son una cosa No le dieras ni a la cola de los zapatos O la otra persona ¿Sabes? Están hablando del tipo Que entonces se fue llorando Cuando se entendió que su papi Era un sujeto que le caía mal Sabes así de nuestro Juan Lo primero de todos Y lo segundo Que se haya ido a otro sitio Que no tenga suficiente poder Como para acabar contigo Y con todo el mundo ¿Me entiendes? Mira, mira Se ha hecho un reloj Indirectamente tan salvado, ¿verdad? De un contralario para descantarme De ese partido Y de Draco Y de ustedes Se me dio un detalle Se me dio un detalle también Que la mamá de Juan Dicen un instituto poderoso ¿Sabes? ¿Sabes que destruyó nuestro otro mundo? ¿Sabes que me había olvidado Que la madre de Juan De este universo Es Xena La bruja más malvada Que han conocido La magia Bueno, malvada No Digamos poderosa No sabemos No, nos intentó aniquilar Es muy buena Es muy buena Aún así Considero Que si el otro Juan No está acá Y yo estoy acá Es una señal De que probablemente El Juan más fuerte No sea el que conocieron Sino el que están por conocer Y es un simple humano Un simple humano Que Tanto sea el universo mío Como el de ustedes Como cualquier otro Puede hacer lo que se le dé la gana En contra de la manera De defenderlo No, lo único que quiero decirles es No hay por qué ponerse en contra Cuando todos pueden estar Déndolados ¿Qué? Una pregunta ¿De dónde viene tú? ¿De dónde viene tú? ¿Quién se condenó a muertos? He cometido algunos delitos de los que... Algunos me siento orgulloso y otros no tanto. Fue condenado por asesinato, atentar al orden público y terrorismo. Hay robos en gran escala. Estafa piramidal también. Sí, la verdad es que sí. El universo del que vengo no toleró el estilo. Neutrón. ¿Entienden? ¿Ese no me quiso acá? ¿Ya no lo entiendo? No. Perfecto. El humor que tiene en este universo me resulta una mierda. Es la verdad también. Están bastante atrasados en todos los aspectos. Por eso mismo creen que necesitan una cabeza misionaria para estar al mando. Y ese soy yo. Bueno, primero tendré que matar a sus líderes, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver con el propietario policía. Sí, señor. Vamos a preguntarle un poquito qué hay un señor que quiere... ¿Dónde? ¿Quiere suscribirnos? Sí, claro. Vamos, señor Juan. Yo la campana. No puedo. 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 Gracias. Si el mago estuviera en mi dimensión, te digo que no dura ni una tarde. Perdón, es que no me gusta que se hable cerca de mí. ¿Qué tal si se alejan un poco? ¡Mierda! Quiero que se entere por aquí. Y que las cosas están saliendo un poquito mal. ¡Mierda! 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 Y la veo al ver un casino. Un casino donde yo de la hogar tendré una hermosa secretaria joven. Un asistente tonto y también joven. Y dos escoltas de mediana edad que me puedan defender todo el tiempo. ¿Quién comenzará a traer armas a este lugar? ¿Podríamos manejar el mercado de las armas? ¿Por qué no de la droga? También veo que les falta un poquito de porro en este lugar. ¿Qué hacen acá? ¿Por qué no de la droga? ¿Al próximo futuro más que tú es un líder? Sí, estoy tratando de encontrar un nombre. Me gusta el líder supremo. ¡Proteste al líder supremo! ¡Ama al líder supremo! ¡Supremo Juan! ¡Líder supremo Juan! ¿En verdad? Gracias. Pensé que iba a costar un poco más de trabajo, pero me gusta que ya tengan un poco claro cómo es que serán las cosas por acá. O sea, ustedes no se preocupen. Igual, así le haga notar o no, el profeta tendrá poco tiempo de vida. Me voy a encargar de un límite de decapitarlo. Y sé que tal vez esta parte no les gusta tanto, pero si el mago viene, muy probablemente también tendré que matarlo. ¿Ok? ¡Sí! ¡Sí! ¡Líder supremo Juan Cúbico! ¡Sí! ¡Sí, mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, mierda! ¡Sí! ¡Sí, coño! ¿Hay alguien más en lo que pueda ayudarles, caballero? Sí, 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 sí. ¡Ah, me lo voy a comer! ¡Sáquenlo por ahí! No tengo ni idea que lo voy a comer. ¡Vengo! ¡Por caraña vamos a dar su última vuelta! ¡Mire, mire qué bueno está! ¡Miré, qué bueno está! ¡Por caraña, vamos a llevar al mar! ¡Bien! ¡Tráiganlo lo más pronto posible, ¿ok? Voy a ir preparando luego la comida. Comeremos de ese puto cerdo para celebrar ¡El inicio del líder supremo! ¡Los veo luego! ¡El inicio del líder de los aliados! ¡Avaca y Tanssen! ¡Tanssen se ve listo en esta división! ¡Está un gran de ya! ¡Miré! Gracias. 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 ¿Es un lugar mágico que no tiene nada mágico? ¿Y por qué estás encerrado aquí tan solo, eh? ¿Eh? ¿Pero mutilado? ¿Tienes algo que contar? ¿Qué habría ahí? Si lo robaron es por algo. A lo mejor tú vas a hacer la solución a mis problemas, ¿no? Creo que tú vas a hacer la solución a mis problemas. ¿Qué hago? ¿Le pongo un pistón y le doy un collar? ¿Ya? Ya no lo puedo. No creo que lo puedo con él y ya está. ¿No? ¿Quién? No, no ha habido un collar. ¿Quién? 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 ¡No puede ser él! ¡No puede ser él! ¡No lo esperaba tan pronto! ¡Lo estaba esperando! ¡Profeta!